Atención productoras, si tu organización agraria de mujeres fue declarada elegible este vídeo es para ti, por eso hoy conocerás el paso a paso para el correcto registro de tu plan de emprendimiento de la mujer rural e indígena en esta edición 2024. Antes de iniciar con el tutorial de registro deberás ingresar a www.gob.p.agroideas e ir en enlaces de interés, aquí deberás ingresar a sistema en línea versión 2. Esto te enviará a la página de inicio donde deberás ingresar tu número de RUC o usuario y contraseña registrada en la fase previa de la EMRI 2024. Ahora estamos listos para iniciar. Iniciamos sesión en el sistema en línea, desplegamos el menú solicitudes en la barra lateral y hacemos clic en la pestaña EMRI. Ubicamos nuestro expediente de elegibilidad del EMRI 2024 con el estado elegible y desplegamos el botón opciones de la última columna de la tabla. Hacemos clic en la opción registrar plan de emprendimiento. En la página que se mostrará contaremos con el botón para volver a la bandeja de solicitudes. También tendremos una barra de progreso que nos permitirá saber cuánto nos falta para completar el registro y un botón que se activará cuando alcancemos el 100% para permitirnos finalizar el registro. Justo debajo tendremos el primer formato a llenar. En la esquina superior derecha hay un indicador que nos permite saber si aún quedan datos por completar. Para completar el primer formato deberemos llenar la sección al final llamada formulador del PEMRI. Para ello damos clic en el botón registrar y nos aparecerá una ventana flotante con un formulario para ingresar los datos del formulador. Escribimos el número de DNI y damos clic al botón buscar formulador. Se consultarán los datos. Completamos luego los campos restantes y finalmente daremos clic en el botón grabar. Para el formato de descripción del PEMRI, el tipo, actividad, cadena y producto se tomarán de la solicitud de elegibilidad que llenaron anteriormente. Lo que sí debemos llenar son los campos título o nombre del emprendimiento o negocio, también la propuesta técnica del emprendimiento o negocio y el objetivo general. Al pasar al siguiente campo la información que hemos colocado se irá guardando automáticamente. Lo siguiente será agregar de dos a tres objetivos específicos. Para ello, hacer clic en el botón añadir nuevo y se mostrará una ventana flotante con el formulario para registrar un objetivo específico. Debemos llenar el campo descripción. Escogemos el tipo de indicador de la lista. También escogemos el indicador específico. Escogemos la unidad de medida y llenamos los campos de línea base actual. Y la meta del año 1. Finalmente damos clic en grabar. Debemos repetir este proceso para los demás objetivos. Una vez el indicador cambia completo, hacemos clic en siguiente para ir al último formato. En el último formato, nos dirigimos a la sección aporte agroideas y hacemos clic en el botón añadir nuevo. Se mostrará una ventana flotante para el registro del bien o servicio. Hacemos clic en el campo bien o servicio y buscamos por nombre el ítem que deseamos agregar. Lo escogemos de la lista. Registramos el campo descripción. En el caso de ser un bien, las especificaciones que registremos deberán coincidir con la cotización o ficha técnica. Escogemos la unidad de medida de la lista. Colocamos la cantidad. El precio unitario. Y el monto total se calculará automáticamente. Luego damos clic en grabar. Y damos clic en sí para confirmar. Volvemos a hacer clic en el botón añadir nuevo para agregar un bien adicional. Hacemos la búsqueda. De no obtener un resultado, podemos utilizar la opción otros activándola. Y especificar si es un bien o servicio lo que estamos agregando. Igualmente, debemos llenar lo que es la descripción. Las especificaciones. La unidad de medida. La cantidad. El precio unitario. Y con el monto ya calculado, podemos dar clic en grabar. Y confirmamos. Ahora procederemos a agregar un servicio. Damos clic en añadir nuevo. Hacemos la búsqueda del servicio. Y escogemos de entre los resultados. Llenamos lo que es la descripción. Y en términos de referencia. Si es un servicio, deberá coincidir con el documento físico, detallando los datos indicados en el cuadro mostrado en pantalla. Llenamos lo que es la unidad de medida. La cantidad. El precio unitario. Y una vez calculado el monto total, damos clic en grabar. Y confirmamos. Si ya está conforme, haga clic en el botón continuar con el registro de la contrapartida. Una vez realizada esta acción, ya no podremos hacer más cambios en la primera tabla. Si deseamos hacerlo, deberemos usar el botón habilitar el registro de aporte a grideas. Pero realizar esta acción, eliminará los ítems de la contrapartida. Ahora nos dirigiremos a la segunda sección, contrapartida o AM. Y hacemos clic en el botón de añadir nuevo. Se mostrará una ventana flotante con el formulario para el registro del bien o servicio. Escogemos el tipo de contrapartida. Tenemos las opciones monetario y valorizado. En este caso, escogeremos valorizado. Escogemos el tipo. Y llenamos el campo actividad. Escogemos la unidad de medida. Llenamos la cantidad y el precio unitario. Esperamos a que calcule el monto total y damos clic en grabar. Y confirmamos. En caso de que fuera monetario y no valorizado, solo se deberá registrar un bien. Cuando los totales del aporte a grideas y contrapartida o AM sean 90 y 10% respectivamente, el indicador cambiará a completo y el botón finalizar registro se activará. Hacemos clic en el botón. Y confirmamos. Con eso se concluye el registro del plan de emprendimiento. Y listo, has terminado exitosamente el registro de tu plan de emprendimiento y continúas en carrera para ser una de las organizaciones beneficiarias de la ENRI 2024. Recuerda que los datos registrados de formulación para el plan de emprendimiento deben coincidir con la información presentada en el expediente físico completo con fecha límite de presentación en la sede central, en calle Coronel Odriozola 171 San Isidro o en las oficinas regionales hasta el 25 de julio. Si tienes dudas o inconvenientes sobre el proceso de registro de tu PENRI, envía un correo a negocios36 arroba agroideas.gov.p ¡Mucha suerte a todas! Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Ponle punche y ganamos todos Perú Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú